Yo sé que muchos dominicanos y dominicanas ven este programa en los Estados Unidos, ahí tienen el chat en vivo, vamos a subirlo un poquitito para que vean, mire Luis Hernández dice, se trabaja mucho, díganme los dominicanos y dominicanas desde donde me ven y comenten sus experiencias. Mira lo que dice Luis Hernández, se trabaja mucho para nuestros gastos y para los de allá, que muchas veces creen que la solución a sus problemas la tenemos los de aquí. Es verdad Luisa, señores, trabajen aquí, sepan que es una cosa junta, no se crucen de brazos a comer lo que le mandan, porque hay gente que se sienta a comer y a vivir comiendo, esperar que venga diciembre para comer un poco más y a beber y a fuñir. Entonces, no, y a mandar problemas para allá y a llamar a esa gente con problemas. Esa gente pasa mucho frío, vive sola, tiene nostalgia, también amen a su gente que está allá, denle amor, porque siempre lo que estamos es como esperando que nos den, porque creen, no, no, esa gente vive en un ambiente a veces gris. Félix Sánchez, eso de menos de 22 mil dólares promedio está totalmente distorsionado, cree él, nadie sobrevive con 22 mil dólares en los Estados Unidos. Bueno, hay que ver cómo sacaron ese número. José Alba, saludos Edith, dice que este resumen es excelente acerca de la diáspora de nuestros hermanos dominicanos de Estados Unidos, gracias al señor José Alba. Luis Hernández dice otra vez, están hablando del por medio, Rosa Pache dice que saca primero lo de su familia y después saca lo de ella, mira que linda. Gracias Edith por este reporte, ellos no se imaginan los sacrificios de algunas personas, sí. Y yo siempre hablo de eso porque cuando voy y hablo con los dominicanos residentes en Estados Unidos, uno lo puede ver, uno se puede percatar y es bueno que la gente lo sepa. Dice Luis Hernández que no entiende a las mujeres que están, no apresa a su familia. Dice, bueno, muchos de ustedes, desde Baní, desde Santiago, escriben desde Zahoma, gracias de Inicruz y desde el mirador sur, Rafi Jiménez. Aquí contaba alguien la experiencia y dice, yo no perdí mi casa porque mi cuñada me mandaba una remesa en todo el año 2020 después de la pandemia al ser suspendido de su empleo, eso pasa mucho. Cuenten sus experiencias personales, si quieren contar su experiencia, la que han tenido con su familia, es muy importante. Pero yo siempre hablo de esto porque yo creo, y hablando con los dominicanos y dominicanas en los Estados Unidos, creo que hay mucha gente aquí que no tiene idea del sacrificio que significan esas remesas. Como me decía alguien aquí hace un momento, detrás de esos números hay muchas vivencias, detrás de esos números fríos hay muchas experiencias de la gente. Hay gente que se mata duro, que brega con el frío, que a nosotros no nos gusta, a nosotros nos agrada nuestro calor, vivir bien, andar cómodo. Y esa gente allá, como decía un amigo que yo tengo en la romana, que decía, majando frío, majando hielo, así construí yo mi casa, decía él. Es así, es contra el frío, contra una temperatura ajena la que has tenido, con una experiencia donde no conoces a nadie, con un corre-corre todo el tiempo. Entonces, a los dominicanos y dominicanas que viven aquí, hoy es un buen día para llamar a los suyos allá y decirles gracias. Reconocer siempre eso y dejar de estar criticando, que no me trajo a mí, que no me trajo a ti, como si fuera a Papá Noel. Siempre quiere que le traiga a todo el mundo, no da, no da, no da, lo único que tiene que hacer es mocharse uno un pedacito y decir, coge tu un dedo y coge tu un cabello. Entonces, no puede ser. Nosotros no nos podemos acostumbrar a vivir del dado. Está bien la remesa, pero vamos a contribuir siempre por mejorar nuestra situación y dejar a esa gente tranquila. Cuando vienen aquí, no ponerle en su sobra. Me trajito los tenis y se le quedan hasta con los panties a la mujer y con los pantaloncillos a los hombres, porque tiene que darle algo a alguien. No siempre la vida es dar de ese modo. Así que vamos a tener esa consideración. Tengo otra cosa, también ocurrida afuera, que impacta a los dominicanos. Habla que la pandemia del COVID-19 ha tenido un profundo impacto social y económico. Por ello, República Dominicana ha propuesto la creación de un fondo para la recuperación y reestructuración económica que sirva para la conformación de una alianza regional para el impulso de un nuevo modelo de desarrollo más humano e inclusivo. Como están viendo ahí, es el presidente del Senado de la República Dominicana, que ha estado representando al país en la reunión de la CELAT, de la Comisión, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que como saben, es un espacio de diálogo y de medidas comunes. Pues Eduardo Estrella pronunció este discurso donde abogó por un fondo común, un fondo económico, entre otros temas. Escuchemos un segundo más. ...de endeudamiento por la brecha existente entre economías avanzadas y países de renta media con mayor vulnerabilidad y con acceso desigual al financiamiento. Por eso, se hintan las instituciones financieras internacionales a que mejoren las facilidades crediticias a través de mecanismos transparentes y accesibles, concertados y no discriminatorios. Voy a compartir completo la propuesta que ha hecho el gobierno dominicano y que leía el presidente del Senado de la República en esta reunión, que por demás tuvo sus encontronazos el presidente de Paraguay y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. El presidente de Paraguay dijo, yo estoy aquí, pero no lo reconozco como presidente, que se sepa. Y el presidente Nicolás Maduro le dijo, te emplazo, te emplazo a que hagamos un debate donde quiera que elijas sobre democracia. Vamos a debatir. Obviamente eso no pasó. Pero está interesantísimo la reunión de la SELA, véanla. Pero bueno, quise compartir esto porque fue la propuesta dominicana. Así termino esta jornada de hoy. Y gracias a los dominicanos y dominicanas donde quiera que estén. Ustedes son los que han cargado este programa en sus brazos y lo han hecho posible. Mañana es otro día y esperamos que mejora. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!